Bienvenidas a una edición más de Play Planet. Hoy os traemos un especial juego de Europa. Vamos a ver el juego del Molino. Es un juego del antiguo imperio romano y se le conoce con el nombre también de los 9 hombres de Morris. Es un juego de tablero para dos personas, compuesto por 24 intersecciones y el objetivo del juego es dejar a la otra persona sin movimiento. Se hizo muy popular durante la Inglaterra medieval. Se han encontrado grabados tableros en diferentes catedrales inglesas y catedrales españolas. Es un juego que aparece mencionado en la obra de Shakespeare, El sueño de una noche de verano. En general ha sido un juego muy popular y con numerosas variantes. El origen sigue siendo un poco incierto ya que se cree que los romanos lo trajeron de sus rutas comerciales. Para hacer nuestro tablero vamos a necesitar tan solo un lapicero y un rotulador para hacer nuestra cuadrícula con la regla. Lo vamos a hacer en un folio y después lo pegaremos una cartulina con tijeras y pegamento. Para hacer nuestro tablero lo que vamos a hacer va a ser dibujar con un lapicino a regla tres cuadrados concéntricos. El primero es de 20 por 20, el segundo sería de 14 y el tercero de 8 por 8. Y luego vamos a marcar el centro de cada cuadrado para unir las líneas. Y lo siguiente que haremos va a ser unir las líneas centrales. Y las remarcaremos con rotulador. Y después solo nos va a quedar recortarlo y pegarlo en nuestra cartulina. Y por último vamos a marcar todos los puntos de nuestro tablero en donde vamos a mover las fichas. Y ahora veremos cómo se juega. Ahora vamos a ver cómo se juega el morino. Cada persona va a tener un total de nueve piezas de distintos colores para diferenciarlas. Como siempre he utilizado monedas de 10 céntimos y de 5 céntimos. El objetivo del juego es conseguir que la otra persona se quede solo con dos de sus fichas o que no se pueda mover ya más por el tablero. Para ello lo que hay que hacer en el juego es construir molinos. Los molinos se pueden construir en los puntos marcados. Entonces tiene que ser, por ejemplo, en esta línea, en esta, aquí se puede construir otro molino, se puede construir, por ejemplo, molinos también en diagonal, siempre utilizando las líneas por todo el tablero. Aquí también se podría construir un molino, siempre en filas de tres, en horizontal o en diagonal. Para comenzar a jugar el juego tiene dos fases. Por un lado está la primera fase que es que cada persona va a ir colocando por turnos una de sus fichas. Entonces pues comenzamos, ¿no? Entonces el objetivo aquí sería ir colocándonos y la otra persona va bloqueando que se creen molinos. Vamos colocando así, pero bueno, vamos a ponernos en el caso de que aquí ya, pues eso, una de las personas no bloquea uno de los molinos y esta ya consigue uno. Cada vez que se hace un molino lo que se puede hacer es quitar una de las piezas de la otra persona. Entonces las quitas y esta ya se elimina del juego del total. Entonces estas serían las piezas que le quedan a esta persona para continuar con el juego. Entonces bueno, esta fase se continuaría hasta que se coloquen todas las piezas en el tablero. Una vez que hemos jugado la fase uno, que es la de colocar todas las piezas que tenemos y ya pues bueno, se ha eliminado alguna por el camino ya que se han hecho molinos, la siguiente fase es mover piezas. Entonces aquí lo importante es que solo se pueden mover piezas al punto siguiente que tenemos. No podríamos saltar fichas por medio, por ejemplo, aquí ya no podría mover al siguiente punto y bueno, el objetivo va a seguir siendo el mismo, ir haciendo molinos para eliminar las piezas de la otra persona. Entonces por ejemplo aquí, pues movería esta persona a esta ficha, haríamos un molino y volveríamos a retirar pues una ficha de la otra persona que se elimina. Entonces esta mueve aquí, crea un molino y por ejemplo elimina esta pieza. Y así sucesivamente se va moviendo por el tablero hacia donde queramos. Cuando estamos en la fase de movimiento, algo que no podemos hacer es mover por ejemplo esta ficha aquí y con la misma ficha en el siguiente turno, volver a hacer un molino que ya teníamos hecho y ya nos habíamos comido la ficha de la otra persona anteriormente. El juego va a terminar cuando ya una de las personas, como sería en este caso de las fichas de 5 céntimos, pues ya no se puede mover por el tablero, porque está bloqueado por todas sus líneas. No puede moverse aquí, no puede moverse a ninguna de estas. Otra opción para perder el juego sería que aunque las fichas estén dispersas y sí que haya movimiento, una de las dos personas ya solo tenga dos fichas en el tablero.